¡Bestia! ¡Te voy a matar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Arriba! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Arriba! 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 Una desagradable exhibición. Nadie le ha dicho que ha de mantener la guardia alta. ¡Levántela! ¡Leván... Podría haber sido peor. Es nuevo, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se llama? Collie, señor. Collie, muy familiar en Brookfield. Sí, señor. Mi abuelo es el John Collie, administrador del colegio. También era un camorrista. Tuve que darle más de una vez. Haré lo mismo por usted cuando lo necesite. ¿Cómo se llama? Perkin, señor. Ya. Imagino que está enrolado en el negocio de trocear verduras. Sus deberes incluyen alborotar en público. Es que me ha llamado Paleto, señor. Y él me ha dicho que soy un esnob engreído. ¿Le ha llamado Paleto? Ha sido muy maleducado, Collie. Vamos, dense la mano y basta de tonterías. Vamos, dense la. He de irme. Eso está mejor. Si supieran razonar, no habríamos perdido toda la tarde.